¡Alecha! ¡Espera que tú estés lista, que nos vamos! ¡Wow! ¡Pero qué flow! ¡Está hermosa, mi amor! ¡Beautiful, herni, herni-for! ¡Vamos, vamos, vamos! Mi amor, mire, la guaya va a piciar, ¿eh? Pero para que usted no me haga mamá de edad. Se va a cuidar bien ya, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok. La guaya va a andar y usted ya no me va a hacer mamá de edad. Esa la cuento, ¿verdad? Vamos. Díamelo, primo. Díamelo, primo. No, aquí que voy a llevar a las niñas paseadas. Escúchame yo, con lo que pasó otra vez. Ya para en Dios, flaquito, no relajes conmigo. Flaquito, estás bien, es un hombre bacano. No fui yo, fue la niña, entiéndame. No, flaquito, no vuelves, otra vez la burla de trigo. ¿Tú quieres que estés aquí, flaquito? Ya, eso no me va a pasar, está bien ya. Escúchame yo. No, yo, hermano, me voy a dejar una niña con dos días de la seca. Me voy a quitar y me voy a echar. Mira cómo es que hemos helado ahí con todas misas muchachas. Fue ella, no fui yo. Fue a usted, hermano. Ya, le prometo que eso no va a pasar, ya. Escúchame yo. Por favor, espétate bien, flaquito. Por eso te saca los pies yo a ti. Un relajo de que es la niña. No, primo, porque hablo como un idiota. No, fue la niña con eso. Este cohetes, un burro de siete. Tú estás loco, pero mira, este que va a ser más edad. Ya, ya, escúchame, primo. Está bien, ahí para que llego. Ya, yo lo voy a llevar a usted, pero por favor. Por favor, espétate bien, tú sabes. A mí no me gusta relajar con gente. Mira, mira, está tosido el carro ahí. Flaquito, ya llegamos. Flaquito, Flaquito, coño. No fui yo, fue ella. Ya, Flaquito, me dio buenísimo usted ahí. Mira, ve, ve, ve. Me acusame, está bien. Espérate que ya llegamos, coño. Espérame, espérame, de una vez. Una vuestica la niña. Me estás afectando tú, a mí. Te aguanta la trompada, tú a ver. Y te voy a cobrar el triple, coño. Yo no sé, este tipo no me voy a madurar, hermano. Este tipo es un poco loco. Dije, que la niña, como esa niña... Mira cómo me mira ahí, como que un psicópata es. El ladrón, ese. Yo fuera policía, también fuera policía conmigo. Porque cada vez que esté dispuesto, me los llevo. Ahora, esperadlo, hermano. Ya, metió el muro, ¿sí? ¿Cómo llevas? La niña, como esa niña, tiene fuerza para bajar a la casa de 70. Y me dio ahí. Ay, Dios mío, me dio. Me dio en el play, fue. Mamá, miren. Yo voy a montar ahí. Pero hay que esperar a que esa niña se desmonte. Voy a montarla a usted. ¿Me entiendes? Porque ella lo está usando. ¿Podemos esperar cinco minutos? Ok, vamos a esperar. Pues sí, mamá. Vamos a sentarnos aquí un chingo. A esperar que la niña termine, ¿me entiendes? Vamos a ver paisajes ahora. Esto está muy lindo aquí, mamá. Esto está hermoso. Yo la voy a traer a buscar a usted aquí más seguido. Porque usted es el puerto muy mal. Miren que es muy oscura, miren. Ustedes ven, mamá. ¡Ey! ¡Alecha! ¡Alecha! Niña, ¿tú no tienes miedo? Te la da risa. ¡Mira el vaso! ¡Mira, muchachas! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira, mamá! ¿Qué tú haces aquí? Usted no puede montarse ahí. Y usted no es responsable. ¡Ay! Pero fue ella la que se montó. Sí, bella, niña. Fue ella que se montó, bruja. ¡Ey, viandre! La carajita viene, se monte y yo estoy aquí. Prueba mi favor. Y que Chacán no me la contamos. Yo estaba primero. Yo estaba primero. ¡Ey! ¡Ey! A usted le voy a poner el castigo un rato. Quédese ahí. Usted no puede hacer eso que usted hizo. Eso está muy mal hecho por usted. Usted no puede hacer eso. Primo, vámonos. Me tengo que ir. Amigo, pero aguante ese primo. No me desespere. Cógelo suave. ¿Y qué? Pero Dios mío. Yo con la niña que está ahí. Ale. Dios mío, ¿y para dónde coge la leche? Ahora esos muchachos, Dios santo. Vengo para el parque y se va sola a andar. Dios mío, ¿qué niña amanece esa? ¿Para dónde estarán metida? ¿Esa es tu niña? Sí, esa es mi hija. Me jaló los cabellos y cogió mi bici. Mi papi, mi papi. Es verdad, Alecha. ¿Qué usted hizo eso? Usted no puede hacer eso que es una niña, amiguita tuya. ¿Te jale los cabellos? Ya, excusame, niña. Yo te lo voy a hacer otra vez ya. Escúchame. Vale. Alecha, ¿por qué tú haces eso? Eso es ajeno. Usted no puede coger las cosas ajenas. Vámonos, camina para los columbios. Ya, mamá. Venga, me sale un ching. Ya. Espero que no se me acabe de nuevo. Porque estoy muy fresca, mamá. Usted se puede estar bien. Porque yo vine para acá con ustedes para disfrutar. No creo que ustedes se puede estar bien. Guau, qué linda esa niña. ¿Qué te va a caer esa niña? ¿Que tú la quieres caigar? ¿En serio? Agárrala y mira. Voy a aprovechar y voy a orinar. Cuídala bien que se te va. ¿Oíste? Cuídala bien. Vengo ahora a orinar. ¿Y la niña? Ay, la niña. ¿Que se te fue? ¿Para dónde? Yo no. La niña va allá. ¿Y qué es lo que va a hacer? Alecha, no. No, Alecha, no. Ven acá. Ay, mi madre. Acá mi primo. Lo rompió. Ven acá, flaquito. Me vas a llevar este carro, abusador. Te traigo y de todo. Te vas a pie ahora. Suéltame, mamá. Me voy, te vas a pie. Primo. No fui yo, primo. Venga, güey. Primo. No fui yo. Ya lo vamos a ir, mire. Nos dejan a pie por su culpa. La camina de ahora venga. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Ay. No fui yo. No fui yo.